Má, dime, cómo te sientes, esta noche tan especial Hace tiempo que no nos veíamos, no es una casualidad Que nos veamos, baby, aparentemente yo Yo quiero, tú quieres que la cama nos matemos Y que la pasemos bien bonita Yo quiero, tú quieres que la cama nos matemos Y que la pasemos bien bonita Quiero que esta noche nos matemos tú y yo Escondidos en la sábana en mi habitación A solo te pienso, no hay más de suspenso Es que hace tiempo no te tengo Pero baby, si tú quieres, yo quiero Me pongo pa' ti Lo primero, asegura que lo nuestro es un secreto Má, no piense que esto es una casualidad Si estamos aquí, acepta la realidad Si pese ninguna, que la noche es una Pa' recordar lo que hacíamos en la intimidad Má, no piense que esto es una casualidad Si estamos aquí, acepta la realidad Si pensé ninguna, que la noche es una Pa' recordar lo que hacíamos en la intimidad Uh, 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 yo quiero Uh, 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 tú quieres Que en la cama nos matemos Y que la pasemos bien bonita Uh, 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 yo quiero Uh, 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 tú quieres Que en la cama nos matemos Y que la pasemos bien bonita ¿Cuántas veces lo hicimos en tu vida? Y nos bañábamos en sudor Suave, baby, lentamente Y más que ocurrirá en nuestra intimidad No sé, porque tú te dejaste ver Porque no terminamos haciéndolo Como la primera vez que yo te besé Mía te hice, sentiste que eras mi mujer Como la primera vez que yo te besé Mía te hice, sentiste que eras mi mujer 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 Tú quieres motor Tú quieres que en la cama nos matemos Y que la pasemos bien bonita Uh, 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 yo quiero Tú quieres que en la cama nos matemos Y que la pasemos bien bonita Manchicaste, lo de la avenida, on el flow, Santana de Boyden Boy